Hay dos partes, hay una parte que es hacer una semblanza de la formación artística de Juan Hidalgo, pues por dónde ha ido pasando, qué es lo que ha ido haciendo, los centros en los que ha estudiado y luego después de esa semblanza, que no voy a leer, vamos voy a leer un trocito el inicio y eso porque si no sería excesivamente larga la sesión, entonces eso no lo voy a comunicar hoy, sino que aparecerá en el boletín y luego después la faceta que destaco de Juan es su faceta retratista, él es una persona que sus cuadros son figuras que forman escenas su tema principal es la figura, él lo pinta siempre figura y un hombre que pinta la figura y que tiene obsesión por pintar pues si tiene una persona cerca le encanta de alguna manera hacer un dibujo y eso genera el retrato de hecho hay una faceta en Juan que es muy curiosa, que es que él como pinta siempre junto a un espejo y cuando tiene que hacer un ojo, la nariz y tal, pues el que tiene más a manos es el suyo y pinta su ojo, su boca en fin, es fácil rastrearlo en los cuadros que tiene en el estudio, puedes ir buscando y lo vas encontrando y él de hecho pues siempre ha pintado sobre un, frente a un espejo y es hecho que surjan algunos retratos porque a veces no es pintando, es cuando descansa y se sienta, porque está harto de pintar, pero instintivamente tiene que pintar y se ve en el espejo y se pinta el mismo y luego hay, sobre todo a partir de 2003, que es cuando ya se jubila de la docencia y se queda dedicándose exclusivamente a la pintura hay una serie de retratos que me parecen muy interesantes son retratos alegóricos, con un cierto, idealizantes, por lo menos idealizantes y con una serie de elementos parlantes que te van indicando la personalidad o el cargo que ostenta la persona representada, son cargos, son genialmente por ejemplo el retrato de don José Cosano, de don Juan Gómez Crespo mi retrato, porque se intentó hacer una galería de directores y son cuadros que surgieron para galerías y claro, tienen una cierta oficialidad a mí no me retrató, a mí no retrató a Ángela Roca, retrató a Ángela Roca como director de la academia entonces la postura y la elegancia que tengo no es la mía, ni yo me la rogo sino que es la dignidad que le corresponde al cargo y son retratos de ese tipo, son muy interesantes hay un retrato de Carlos Clemens, son también muy interesantes en fin, hay una producción retratística importante y luego también están mis nietos, que para mí son muy importantes o sea que también los presento, van al final de la charla de hoy aparecerán las fotografías de mis nietos la temática es fundamentalmente la figura humana entonces eso, una cosa a destacar él, vamos, pinta paisaje, pinta o puede comer si tiene que hacerlo, porque tiene capacidad y oficio para hacerlo pero que él generalmente, lo que le interesa y lo que le apetece pintar es la figura humana luego, en cuanto al colorido, busca mucho los contrastes para destacar, cuando una figura quiere destacar la de otras por ejemplo, en un paso de costalero pues la costalero que aparece en primer lugar porque eso le permite crear un paso previo y luego conseguir un espacio escénico más profundo con una superposición de planos y entonces ese lo quiere destacar de los otros y a lo mejor pone ese en un azul y luego los otros ponen en torno de crema, en torno de ocros y de esa manera consigue destacar el colorido en ese sentido tiene un gran oficio a veces los fondos que no hay ninguna alusión a nada porque él tuvo una época en que hacía alusiones a los paisajes una corda idealizada por ejemplo, la puerta del puente la fachada de la casa de los paisajes de Castillejo la parte de atrás del muro sur de la mezquita lo que es la quibla de la mezquita y todo eso lo puso como telón de fondo de muchos de sus cuadros pero otras veces hace fondos sobre todo en los retratos hace a veces fondos que son simplemente un elemento en el que puede destacar la figura que representa y entonces ahí pues siempre busca colores que contrasten y acojan muy bien la indumentaria del efigiado o sea que en ese sentido el color muy bien y luego la composición siempre suele ser en eso una serie de planos que crean un espacio arsénico amplio que permite el desarrollo de la obra su ilusión como la de todos los grandes pintores es pintar la atmósfera eso que decía Velázquez que se note, que ya hay cosas en medio y Juan lo consigue o sea hay cuadros donde tú ves cosas muy bien terminadas en primer término y cosas más desvaídas en otros términos porque se va perdiendo la vista entonces se nota esa interposición de la atmósfera entre los planos se nota luego también pues esa lección en bien aprendida de Velázquez que es la economía de medios que si tú quieres que se vea todo no se puede pintar todo que si tú quieres que esta mano destaque porque está puesta así y esta mano es importante que está así pues esta si se queda aquí tiene que ser como una especie de dos brochazos para que esta o sea no se pinta esta para que esta se pinte eso también lo domina realmente es mucho oficio tiene un tío que tiene mucho oficio que lo hace bien y que además es muy constante o sea muy desnegado y va todos los días al estudio a veces mañana y tarde en fin que la gente ya cuando se ha jubilado y tal no suele tomarse las cosas cosas pero él sí pintar es su pasión y lo que más le gusta es pintar ah es 소비as la ha mi la Gracias.